chicos hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de la rosa gualupe sin mostrar imágenes por tema de copyright si lo quieren ver con imágenes ya dice reacción está en mi canal de youtube o lo pueden ver en el canal oficial de la rosa gualupe sin reacción bien vamos a contar de qué trata la parte 1 2 3 y 4 que hice la parte 1 doris odia a doris odia y maltrata a el hijo del o sea ella tiene un hijastro se llama lalito bien y doris es la madrastra que es la nueva pareja de su padre bien les voy a comentar esto la madre de lalito se separó ya bien entonces bueno pero los fines de semana va a haber o qué está pasando bueno al parecer la madre de lalito lleva los fines de semana a la lalito a la casa de su padre que su padre vive con doris que la nueva pareja lo deja ahí pero siempre pone como caras raras entonces la madre como que no le gusta mucho esta señora bien siempre que la lalito va a la casa el padre lo consiente mucho y lo trata bien porque lo vamos a hacer el hijo entonces se ve que le encarga unas pizzas y la dori esta se puso re celosa hay como que a él le compra pizza y a ella no es como que sos adulta déjate de estar celando y no sé hinchando las bolas por un niño o sea que pesada obviamente le empieza a decir hay que a mí me hubiese gustado también que me compra una pizza y es como de verdad se pone muy densa la tipa después que pasa en las noches el padre lo ayudó a estudiar al niño pero también le cuentos y eso y lo trata muy bien y lo abraza el padre le preguntó el padre está con el niño y el niño le pregunta al padre a ver por qué la madre ya no están juntos y el padre le explica que ellos son cosas de grande que ya se dejaron de amar pero no porque ya no estén juntos él no va a ver a uno y al otro al padre lo sigue viendo los fines de semana pero bueno niño tiene que entender que ya no se ama entonces el padre se lo explica bien y el niño termina comprendiendo todo lo que está pasando bien y aparte que el padre ya que tiene una nueva pareja bien pero bueno qué sucede el niño en las noches con las luces prendidas siempre entonces lo que hace de origen meterse al cuarto y para fastidiarlo lo empieza a regañar a tratarlo mal y le apaga la luz y le empieza a decir hay que malcriado que estás no sé qué que no son sólo con la luz prendida entonces se la paga y lo empieza a molestar y encima lo amenaza y le dice que no le diga nada al padre como que dice pobre ti que le digas a tu padre esto y encima la para la luz y el pobre niño tiene miedo se tapa hasta la cabeza bien bueno después qué pasa está el padre del alito y quieren o sea la dor y ésta quiere estar con el padre pero el padre quedó que el fin de semana salía con el niño a ir a jugar fútbol entonces como que ella quiere tener relaciones con él pero van a ir al acto y justo entró el niño y dori empezó a gritar es decir que el niño es re inocente entonces se metió al cuarto del padre cuando toma la pelota de papá ya vamos a jugar y dori le empezó a gritar que te pasa golpea no sé qué antes de entrar igual está bien eso pero que te golpea pero lo trató mal bien el padre de lalito le dice a doris que se calme que no se dio cuenta y esto y lo otro y bueno y que dejen eso para después bien porque él se quiere ir a jugar con el padre al fútbol y la tipa se queda re celosa bueno mientras que el padre y lalito están jugando al fútbol y divirtiéndose la dor y ésta está súper enojada en la casa bien el niño le dice al padre que no quiere dejar de verlo y bueno y están ahí cuando el fútbol los saca etcétera lo trata muy lindo el padre está con el niño después en la casa y el niño hace unos sándwiches pero es un niño pero no le quedan muy rico entonces el padre disimula pero el niño le dio un sándwich al padre y uno a dori y dori le empezó a decir hay que asco no sé qué le pusiste que hecho a quien se le ocurre son un asco me voy a vomitar otra torre mar bien y el niño se puso triste le dijo que era torpe y toda la cosa y todo esto encima del padre encima de cómo pasó todo esto cuando se fueron a dormir el padre de lalito fue con doris y le dijo que ésta no eran manera de tratar al niño y le dijo que entiende que no le guste el ketchup está bien si no le gusta pero tampoco como para estar diciendo de todas esas cosas al niño porque si no lo hace sentir mal no entonces bueno está pasando todo esto y bueno ella se hace como lo que hay pero es que estaba muy feo no me lo pudo aguantar el padre dice bueno pero tienes que disimular no sé obviamente todo a dudo que no le guste el que yo creo que está haciendo todo esto porque odia al niño bien entonces ya sabemos todo lo que está pasando bien y ahora en el capítulo van a ser van a saber de todo lo que es capaz de hacer esta tipa que se los voy a contar bien a les voy a contar bueno esto lo que está pasando bien bueno a la tipa le pide perdón y está y quedan eso ahora les voy a contar qué va a pasar en la parte 2 de este capítulo porque está dividido en cuatro partes bien la pista de la comunidad dejo los vídeos vamos acá en chico vamos a la parte de este capítulo de la rosa guadalupe lo voy a contar al estilo story time sin mostrar imágenes por tema de copyright si lo quieren ver con imágenes en mi canal de youtube ya está la reacción o lo pueden ver sin reacción a través del canal de la rosa guadalupe bien que va a pasar en la parte 2 titulado como doris castiga al alito con el cinturón por comerse una concha bien vamos a ver qué está pasando está doris el padre y el hijo tomando limonada viendo partido doris siempre disimula frente al padre de la lito porque se comporta como una buena madrastra pero cuando él se va es ahí que agarra al niño para hacerlo de todo les voy a comentar qué es pasa están festejando y como están festejando el alito tiene un vaso de agua sin querer entonces doris dice no te preocupes yo lo voy a limpiar entonces cuando el padre baja a buscar un trapo para que doli lo limpie doris agarra al niño así de la oreja y le dice lo vas a limpiar tú no sé qué y por qué le digas a tu padre porque frente al padre dijo no te preocupes yo lo limpio pero cuando bajó dijo lo vas a limpiar y rápido antes que suba tu padre pues yo no voy a estar limpiando lo que tú ensucia y claro todo esto le está haciendo y claro el padre después sube y le dice al niño te pasó algo y le dice que no que no pasó nada porque él no quiere decir nada porque si no no va a poder seguir viendo al padre porque si la madre que el lugar no es seguro para él no lo va a dejar seguir siendo bien que eso que sucede bueno después va la madre a levantar al niño el niño siempre con él lo más bien y bueno el niño no ha dicho nada que está pasando todo esto bien la madre todavía la madre después se lleva al niño a la casa y le preguntan al hito a ver cómo lo tratan en la casa y esto y lo otro porque ella más o menos hay que la doris está pone cara rara cuando el niño entonces el niño dice que no que lo están tratando bien que no está pasando nada aunque bueno y que lo deje sirviendo el padre y la madre cree en él y después él se va a dormir pero preocupado bien porque sabe que va a la casa de doris del padre de él estado y allá y sabe perfectamente lo que se le viene bueno el otro día la madre otra vez fin de semana fin de semana lleva al niño a la casa de del padre doris siempre con cara de culo y bueno al parecer el padre trabaja y a veces doris se queda se queda dio con el niño en la casa entonces el niño estaba comiendo una concha y la tipa la ridícula está la doris empezó a molestar al niño hay que haces comiéndote eso que era para mí no sé qué y añorice pero si hay más y agarra el pan y se lo tiri todo de verdad le hace de todo no voy a mostrar mucho y comentar muy bueno podemos estar en este vídeo por copyright ya lo mostré en la reacción pero no voy a dar mucho detalle por temas de políticas esperen que van a estar esto bueno después al otro día también el padre se fue a trabajar y bueno déjenme a ver qué quiero ver qué fue lo que pasó espera pero un minutito acá no sé qué hace el niño entró al cuarto sin permiso al cuarto del padre y bueno la tipa está se pone como loca y agarra al niño y agarra el cinto y le dice tú a mí no me vas a contestar y termina dándole duro al niño año le quedan marcas en las piernas y bueno llega el padre del trabajo después doris golpeó al niño pero el niño no dice nada porque la tipa lo amenazó con que si decía algo le iba a ir mal entonces también lo amenaza aunque no va a volver a ver al padre entonces claro con juega con esto que el niño no quiere dejar a ver al padre entonces qué pasa llegó el padre de trabajar le compró sushi y claro la loca mirando como diciendo sushi lo compraste porque vieron que el sushi es re caro así y es mi niño y no lo quiero contenido entonces empieza a gritar malito a ladito ven a comer y el niño se estaba curando para que el padre no para que el padre no viera todo esto entonces claro cuando ve que el padre va a subir arriba buscarlo para ir a cenar dice hay me va a dar los moretones porque estaba lloro entonces se acuesta en la cama y bueno el padre sube y le dice el alito vamos abajo comer sushi no sé qué y él le dice que no que está cansado que ya va a dormir que mañana come y bueno y claro pero en realidad es que que está acostado porque no quiere que le da las marcas un palice bueno soy no quieres comer no pasa nada mañana con eso y baja y cuando baja el prende la luz a cuando se que la dor y en la parte 1 le comenté que siempre se la paga en después el niño está en la escuela y tiene una amiga pequeña en la cual a la amiga le cuenta todo lo que está pasando y la niña como que no sólo quiere callar pero le dice la lista de la amiga que no diga nada a nadie porque es la amiga bien después la listo está en la casa y la madre lo quiere llevar a jugar al fútbol entonces como quiere ir a jugar al fútbol la madre le va a poner un short entonces le venía las marcas entonces dice que no que no quiere ir que hoy tiene mucha tarea para hacer que deje el futuro para otro día pero en realidad no es que tiene tarea después si nada le va a poner un short y va a ver las marcas bien y esto está pasando en la parte 2 ahora les voy a contar qué va a pasar a parte 3